Voy a hacer las lecturas de hoy, voy a hacer del manual de la Legión de María. Voy a empezar desde el principio. Frank Dock, del capítulo 1. La Legión de María. ¿Quién es esta que va subiendo por auroras nacientes, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? Y el nombre de la Virgen era María. Legión de María. ¿Qué nombre más aceptado? Capítulo 1. Nombre y origen. La Legión de María es una asociación de católicos que con la aprobación eclesiástica han formado una legión para servir a la iglesia en su perpetua lucha contra el mundo y sus fuerzas nefastas. Acaudillados por aquella que es bella como la luna, brillante como el sol y para el maligno y sus secuaces, terrible como un ejército en orden de batalla. María Inmaculada, medianera de todas las gracias. Como resultado de la caída, toda la vida humana, tanto individual como colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Este se encuentra en Galium et Espes, que se llama Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Los legionarios ansían hacerse dignos de su excelsa celestial reina y lo intentan mediante su lealtad, sus virtudes y su valentía y lo hice han organizado a modo de ejército, tomando como modelo particular a la legión de la antigua Roma. La legión de María ha hecho suya la terminología de la legión romana, pero a diferencia de esta, ni sus huestes ni sus armas son de este mundo. Este ejército mariana, ahora tan meroso, tuvo los más humildes comienzos. No se formó conforme a un plan preconcebido. Brotó espontáneamente. Tampoco se formuló un proyecto de reglas y prácticas. Al contrario, por todo preparativo, alguien sugirió una idea. Se fijó una tarde y se reunieron unas cuantas personas sin sospechar que habían de ser instrumentos escogidos por la Divina Providencia. En nada se distinguió aquella primera junta de las que hoy celebra la legión de María en el mundo entero. La mesa alrededor de la cual se reunieron tenía puesto un altarcito cuyo centro era una estatua de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa sobre un lienzo blanco, entre dos floreros y dos candeleros con velas encendidas. Este conjunto tan rico en simbolismo obedeció a la inspiración de una de las primeras socias. Y allí quedó cristalizado todo lo que representa la legión de María. La legión es un ejército. Pues bien, allí estaba la reina antes de reunirse ellos. Estaba esperando el alistamiento de aquellos que ella ya sabía iban a venir. Ella fue quien los escogió y no al revés. Y desde entonces ellos se han puesto en marcha y luchan a sus lados sabiendo que el salir triunfantes y el perseverar guarda un ritmo exacto a su unión con ella. El primer acto colectivo de aquellos legionarios fue arrodillarse. Aquellas frentes jóvenes y sinceras se inclinaron, rezaron la invocación y la oración del Espíritu Santo. Y luego entre los dedos ya cansados por el trabajo del día desgranaron las cuentas de la más sencilla de las prácticas piadosas. Al extinguirse del eco de las calculatorias finales se sentaron y bajo los auspicios de María Representada allí por su imagen, se pusieron a pensar cuál sería el mejor modo de agradar a Dios y hacerle amar en el mundo. De aquellas consideraciones brotó la legión de María con todas sus características tal como es hoy. ¿Qué portento? ¿Quién al contemplar a aquellas humildes personas tan llanamente ocupadas hubiera podido suponer, ni al calor de la más loca fantasía, el destino que de allí a poco les aguardaba y entre ellas, bisbas? ¿Quién sospechó jamás que entonces precisamente estaban fundando una organización destinada a ser una nueva fuerza mundial? ¿La cual fielmente encauzada y aprovechada en manos de María sería capaz de dar vida, esperanza y dulzura a las naciones? Con todo así había de ser. Aquel primer alistamiento de legionarios de María se hizo en Mayra House, Francis Street, Tublin, Irlanda, a las 8 de la noche del 7 de septiembre de 1921. Víspera de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, por algún tiempo la organización se llamó Asociación de Nuestra Señora de la Misericordia, nombre tomado del título de la Unidad Madre. La fecha del 7 de septiembre dictada al parecer por circunstancias fortuitas se tuvo al principio por menos apropiada que si hubiera sido al día siguiente, sólo después de algunos años en los que María dio pruebas señaladas de su amor verdaderamente maternal. Se echó de ver que no fue un rasgo menos delicado el que mostró hacia la legión, haciendo coincidir su fundación con la hora de su nacimiento. Dice la Sagrada Escritura en Génesis 1.5 que el primer día de la creación estuvo compuesto de tarde y mañana, así era muy propio que fuesen los primeros aromas de la Natividad de Nuestra Señora y no los últimos que impregnaran la cuna de aquella organización, cuyo primero y más constante empeño ha sido siempre reflejar en sí misma la semejanza de María como el medio más eficaz para glorificar al Señor y hacerle llegar a los hombres. María es madre de todos los miembros del Salvador porque en virtud de su caridad, ella ha cooperado al nacimiento de los fieles en la Iglesia. María es el molde viviente de Dios, es decir, solo en ella se formó al natural, el hombre de Dios sin perder, digámoslo así, ningún rasgo de su dignidad y solo por ella puede transformarse el hombre de un modo adecuado y viviente en Dios cuando es capaz la naturaleza humana por la gracia de Jesucristo, San Agustín. La legión de María muestra el verdadero rostro de la Iglesia Católica. Como todos ven que un grupo apostólico como este debe crecer y fortalecer y no dejar acabar los grupos de la Legión de María, no dejarlos acabar sino seguir creciendo para que así haya un semillero y para que cada día esos presidias crezcan, para que cada día hayan socios activos, que hay muchos, muchos que tienen pereza de no ir a las reuniones. Algunos ponen falla porque no pueden, que no vinieron en la semana, la semana que le corresponde a hacer. No vinieron en la semana y le pusieron falla. Otras porque estas semanas han estado enfermas, las semanas anteriores pidieron excusa por enfermedad o por cita y otras por licencia, pues ahí ven. Y después ya no regresan. Las personas son así, pero bueno. Toca tenerle paciencia a todas estas personas para conseguir nuevos socios activos y nuevos socios auxiliares. Dejar la pereza, dejar la flojera y que cada día esa flojera se acabe y que cada día se hayan más socios activos. Hoy voy, hoy lunes 26 de octubre. Ya está casi a cinco semanas de, casi a cinco semanas de, a seis semanas de terminar el año litúrgico. La palabra de Dios de hoy, del lunes 26, en la fiesta de una santa francesa llamada Santa Paulina Haricot. Hoy, en el Evangelio, las lecturas de hoy. La lectura de hoy es de la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si viven según la carne, van a la muerte. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, ¡Avan Padre! Ese Espíritu y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Salmo de hoy. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispone de sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos que se alegran, cosan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva al Señor. Dios nos hace escapar de la muerte. Y el Evangelio de hoy dice, Palabra Señor es verdad, conságranos en la verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versos del 10 al 17. Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe era sinagoga indignando porque Jesús había curado el sábado. Dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a los que curen y no los sábados. Pero el Señor dirigiendo se a él le dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido hasta 18 años no había que soltarle el sábado. A estas palabras sus enemigos quedaron aborchornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Vamos con la reflexión. Queridos hermanos, después de este fin de semana en el que hemos descansado, Dios nos concede este nuevo día para seguir amando, buscar su presencia y cumplir su santísima voluntad. Comenzamos reflexionando acerca de la fraternidad de Dios, ya que todo padre desea que sus hijos se parezcan a él. no solo en el aspecto físico, sino también en las buenas actitudes frente a la vida. Que el hijo sea exitoso, que tenga salud, que pueda trabajar, etc. Por tal razón el evangelio de hoy nos insiste en las actitudes de Dios Padre hacia sus hijos, misericordia, amor, justicia, rectitud, coherencia. El Señor Jesús encarna estas actitudes y deseos. Quien ve a Jesús ve al Padre como en el éxodo Dios liberó a Israel de Egipto, Jesús libera a la humanidad de su esclavitud. Él nos da un espíritu de hijos y no de esclavos. Como dice San Pablo, todo padre frente a un hijo que sufre hace lo posible y hasta lo imposible por ayudarlo, sin importar incluso transgredir la ley. En el evangelio el maestro de la ley se enfurece, porque Jesús cura en sábado. Pero Jesús recuerda que el sábado la ley está al servicio del hombre y no al contrario. La norma del sábado se erige para que las familias se encuentren y adoren al Señor. De igual manera debemos tener claro que ninguna norma en nuestra vida de fe debe perjudicar o lastimar un hijo de Dios, hermanos. Comencemos a reconocernos como hijos de un mismo padre y nos daremos cuenta que nuestra manera de actuar y pensar frente a los demás cambiará, pues no pasaremos por encima de algún que, por encima de alguien que tiene nuestra misma dignidad. Es triste ver que el mundo de hoy se ha olvidado de la dignidad humana y valora más el cuidado de los bienes materiales o de la tecnología. No sacrifiquemos lo que es realmente importante, el amor a Dios y al prójimo. Aquí dice, aquí dice hoy el evangelio, el evangelio de hoy, que el Señor hizo seis días, uno para trabajar y el Señor hizo seis días, seis para trabajar y uno para descansar. De lunes a sábado se trabaja. El día domingo es para asistir a la Santa Misa. Cada domingo no se puede faltar los domingos a la Santa Misa. Luego que algunas personas no van a la Santa Misa los domingos porque ese día trabaja. Bueno, pues, algunos dicen que es obligación de las compañías o empresas. No se puede faltar el día domingo a la Santa Misa. De todas maneras, el Señor hizo seis días para trabajar y uno para descansar. O sea que uno debe de respetar el sábado, respetar el lunes, respetar, porque el Señor hizo seis días. De lunes a sábado para trabajar y los domingos para descansar y para asistir a la Santa Misa. Y ahí el evangelio dice que hay que respetar el sábado, que no se puede curar de los sábados, sino curar de lunes a viernes. Bueno, y los domingos, los sábados descansar y también los domingos descansar. Bueno, voy a terminar con una oración. Voy a terminar. Señor Jesús, ayúdame siempre a valorar mis bienes y que Dios y la Santísima Virgen María me ayude todos los días a no apegarme a las cosas materiales, sino también, sino a todo lo que es espiritual. Buenos días.